¡Vamos a ver el zapatito, che! ¡Vamos a ver el zapatito, che! Y una mujer, y la mujer atrás, y una mujer atrás y un niño empañado. ¡¿Pero qué?! ¡No! ¡Mejor no hablar de ciertas cosas! ¡No, no, no! ¡Mejor no hablar de ciertas cosas! Un tornado, un tornado, un tornado, un tornado. Un tornado arrasó a mi ciudad, y a mi jardín primitivo. Un tornado arrasó a tu ciudad, y a tu jardín primitivo. ¡No! ¡Pero no! ¡Mejor no hablar de ciertas cosas! ¡No! 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 ¡Más fuertes, las palmas, muchachos! ¡Más fuertes, esos palmas, muchachos! ¡Pero qué? ¡Pero no! ¡Dejo no hablar de ciertas cosas! ¡No! ¡No! ¡Dejo no hablar de ciertas cosas! ¡Ay, ahora che! ¡Saltando! 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 ¡Saltando en picada a la mexicana! ¡Un poquitivo centréa! ¡Saltando en picada a la mexicana! ¡Un poquitivo centréa! ¡Pero qué? ¡Pero no! ¡Me puedo hablar de ciertas cosas! ¡No! 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 ¡Me puedo hablar de ciertas cosas! ¡No! 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 ¡ Buenas noches, muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias